No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con Tablacar Pero tengo una bici vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mara y Akari con un jacuzzi lleno de agua ebial Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Requi tiene cara linda, Requi dice a los millones, aventura de las canciones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah El tiempo vale más que un Rolex, y el amor más que un table dance Y un amigo más que un sol en el bolsillo, como el que tocabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que un diploma, como el que tocabas de enmarcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un table Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú Chaya baila bien bonito, fos y canta finito, Juanes logré a mil latinos Pero yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu love I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu luz, yeah Yo estoy entre los más bellos de fútbol en español Pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón Me digan hasta en el Twitter y también en el Facebook Quiste mi ver en YouTube pero yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu luz, yeah Yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu luz, yeah Yo tengo tu amor Tengo tu luz, yeah Tengo tu amor, mmm No, 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 no Gracias.